Estamos en observatorio discutiendo el plan de 10 años para desarrollar el sistema educativo nacional. Lourdes, una conclusión, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por asumir la complejidad y por entrar a definir vías de transformación sostenidas de largo aliento y que tengan en la mira una consolidación de los valores democráticos, laicos, republicanos y públicos de este bien que es la educación, de esta inversión que es la educación y que es condición indispensable para un futuro en el sentido amplio y grande de la palabra de los jóvenes, de los niños, de los adultos de este país. Porque todos somos sujetos de lo educativo. Y Manuel, la UNAM puso su conocimiento, el de sus expertos, a disposición de quien lo quiera. Se le presentó, se ha presentado en distintos foros. ¿Cuál es ahora la responsabilidad de los demás actores para iniciar esta transformación? Yo diría primero, la UNAM actúa de nuevo como la Universidad de la Nación, asumiendo las temáticas nacionales como propias y teniendo la obligación de dar respuestas, iniciativas, propuestas, sin ninguna pretensión de ser la única voz, pero sí en la lógica de plantear a otros actores institucionales, actores sociales, la necesidad de intervenir y participar en un vasto debate educativo. Entonces, habría, yo diría, tres pasos para el arranque. Uno, una interpelación desde la universidad y el conjunto de la sociedad al gobierno mexicano para que asuma a plenitud el tema de lo educativo, ampliándolo en todos sus aspectos y tocando las temáticas centrales de lo educativo. Segundo, una amplísima convocatoria al debate nacional que pudiera converger en un evento o en un conjunto de eventos de carácter nacional con una gran presencia magisterial, con presencia de estudiantes, de grupos de profesores, de especialistas educativos, de autoridades gubernamentales responsables de lo educativo para ir a la, eso que llamamos nosotros, recrear el sistema, el proyecto educativo nacional. Y tercero, exigir un compromiso financiero que acompañe cualquier otra iniciativa legislativa o gubernamental para que no dejemos en el espacio de la pura demagogia las declaraciones que frecuentemente hacen nuestros funcionarios públicos. Pues les agradezco mucho esta conversación. Creo que en efecto, hechos son amores. Si volteamos a ver los indicadores de gasto federal en educación, en 1980 estábamos en el 3% y hoy estamos en el mismo 3%, hay que romper, digamos, este, de gasto público federal en educación. Mientras siga ese escenario, pues lo demás será sobre todo demagogia y creo que ya es inaceptable que se esté haciendo en el terreno educativo, tanto desde los actores políticos como desde muchos actores privados que han simplificado. Creo que ustedes nos han ayudado justo a lo contrario, a huir, a rechazar la simplificación, a entender que este es un problema complejo, que no pasa por soluciones simplistas, sino por estrategias de largo aliento, pero que tienen que empezar ya. Muchas gracias, Lourdes y Manolo Ordorica. Gracias a ti. Gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Observatorio. Nos vemos, ya lo sabe, la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias.